¿Conoces los cursos libres de postgrado que ofrecemos a través del Centro de Educación Permanente? Esta modalidad de cursos libres consiste en que puedes cursar una materia de uno de tus postgrados favoritos de nuestras maestrías y especializaciones. ¿Qué beneficios se traerá cursarlos? Uno, contar con expertos en la materia y mantenerte actualizado en las últimas tendencias del sector. Dos, potencializar tu red de contactos profesionales y tres, tendrás la posibilidad de homologar tu materia con tu postgrado. Esta invitación para tomar los cursos libres con el CEP está dirigida a toda nuestra comunidad UTB, estudiantes, administrativos, a la comunidad empresarial y a la comunidad en general para que vengan a la UTB e inicien la ruta de nuevos aprendizajes con el CEP. Conoce más información sobre nuestros cursos libres en nuestra página web o comunícate con una de nuestras asesoras, quien te brindará todo el apoyo en tu proceso de inscripción y de matrícula. Te esperamos.